La linda inauguración que veníamos trabajando hace un tiempo, que es acá el portal de ingreso en una esquina muy importante que divide lo que es Rivadavia con Chimbas, que es en calle Chipoleti y Benavides. Y la verdad que hemos construido 150 metros de vereda, hemos puesto luminaria LED en esta especie de paseo que se ha hecho, se ha construido el portal de ingreso a Rivadavia, es una obra muy bonita, hicimos una igual allá en Santa María de Oro y Libertador, hicimos otra en la esquina colorada, en ingreso de La Rosa y San Miguel, hoy tocó acá, hicimos otra en el ingreso a la bebida. Bueno, y también estamos inaugurando que hace ya un par de meses pusimos las luminaria LED en calle Chipoleti, desde precisamente desde calle Col hasta Avenida Benavides, y la verdad que era una obra muy esperada por los vecinos, muy requerida por ellos, y estamos cumpliendo acá, es una obra que tiene un valor aproximado de 3 millones de pesos, entre las luminaria LED de calle Chipoleti, y lo que les comentaba acá de la construcción del portal. ¿Esto es producto de la municipalidad en cuanto al pago del costo del servicio? Bueno, los recursos son un millón aproximadamente la luminaria de Chipoleti, que eso es con fondos del Fodere, todos los fondos del Fodere nosotros los invertimos en luminaria LED, y el resto, dos millones aproximadamente, que es con fondos municipales. Entonces, la semana que viene vamos a tener dos inauguraciones, el día lunes en el Parque Rivadavia Norte inauguramos un hermoso polideportivo que nos va a acompañar el gobernador de la provincia, es un polideportivo muy importante, es un polideportivo que ha tenido un costo de alrededor de 11 millones de pesos, y nos mandó 5 millones de nación, y el resto lo hemos puesto nosotros, así que bueno, nos va a acompañar el gobernador en esa oportunidad, pero todas las semanas vamos inaugurando obra, la semana que viene vamos a inaugurar dos obras, vamos a estar de inauguración el lunes y el jueves en el barrio San Raúl, con luminaria LED, con cartelería de calle, bueno, la verdad que es un mecanismo de muchísimas obras que se están haciendo en el departamento, nunca antes este municipio ha tenido tantas obras como ahora. ¿Y entendés que habla de las estadísticas en San Juan de que las calles que están iluminadas con LED han disminuido considerablemente el hecho de situaciones delictivas, arrebatos en principio? ¿Esto también tiene que ver con esto? Sí, por supuesto, la luminaria LED trae más seguridad, para quienes transitan en vehículos, caminando, en bicicleta, en moto, trae más seguridad, a los comerciantes les permite por ahí tener abierto tal vez un poquito más de tiempo su negocio, en la noche me refiero, y bueno, ese es el primer propósito, es decir, tener mejor iluminado las calles y las plazas, es precisamente la posibilidad de tener mayor seguridad, nunca hay una seguridad absoluta, pero obviamente los accidentes de tránsito bajan, aquel que delinque ya creo que la piensa dos veces cuando ve una mayor iluminación, distinto es donde hay una calle oscura, donde hay una plaza que está oscura, que realmente hay alto riesgo. Lo que va quedando del año queda otra zona para la iluminación. No, 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 estoy absolutamente en desacuerdo, estoy en desacuerdo, creo que dos mandatos está bien, pero además los argentinos, los sanjuaninos tenemos que ser respetuosos de las leyes, si nuestra constitución prevé un mandato y ser reelecto por una vez, tenemos que ser respetuosos y no estar acomodando las leyes según nuestras conveniencias. ¿Y las PASO? ¿Está de acuerdo con...? Las PASO no estoy de acuerdo con eliminarlas, precisamente por eso mismo, porque hay una ley, una ley nacional, por lo tanto, cambiarla sería también modificar el sistema conforme a la conveniencia de algunos, y en todo caso, estoy en desacuerdo, pero en todo caso, si va a haber un cambio de sistema, que sea un sistema que nos traiga progreso, que sea más moderno, no este sistema de hace 60 o 70 años atrás, donde tenemos un voto cuando hay elecciones generales que es súper largo, que tiene hasta 8 categorías, desde Presidente de la Nación hasta concejales, tenemos que en tal caso apoyar el sistema de la boleta única que han presentado nuestros diputados, es decir, no estoy de acuerdo con que se eliminen las PASO, las PASO es un buen sistema electoral, por supuesto que es poco engorroso para la gente ir a votar dos veces, yo lo sé, lo entiendo, pero realmente ordena, da posibilidades a mucha gente que quiere participar, y nos hemos acostumbrado a este sistema.